¿Saxo o Zafún? Bueno, no quiero hacer una especie de polémica entre un saxo y un zafún en este video, pero sí compartir un poco mi experiencia y mi decisión respecto de esto, porque me ha tocado muchas veces escuchar gente, conocidos, que dicen me gustaría tocar saxo porque les gusta la forma, la onda sensual que tiene, o cubrir un interés musical con un instrumento, con un sonido como tiene el saxo. Y yo también estaba en una posición bastante similar, con esa inquietud de tocar saxo, pero era algo que lo tenía postergado por diferentes motivos, pero de pronto me encontré con el zafún. Y cuando me encontré con el zafún, no me costó mucho en realidad decidirme decir ¿Sabes qué? Lo voy a probar. Y por eso en el fondo estoy haciendo un poco este video para contar mi experiencia, de mi decisión, de cómo elegí el zafún en vez del saxo. No descarta, ahora el saxo, el saxo sigue ahí como una idea futura, pero ya estoy metido en el tema del zafún y quiero compartir un poco el por qué tomar la decisión y a lo mejor algunos de ustedes van a estar en la misma situación. Así que, bueno, primero que nada, si no conoces el zafún, te explico qué es el zafún. El saxo probablemente sabe lo que es. El zafún es un instrumento de viento similar a una flauta dulce, en el sentido de que en tamaño y forma, y tiene unos hoyitos ahí donde uno pone los dedos para poder hacer el sonido, y tiene lengüeta de saxo. Y ahí es donde está la clave, porque esta lengüeta de saxo hace que tenga un sonido similar al saxo. Eso, yo aún estoy aprendiendo a tocarlo. Tengo este zafún hace algunas semanas. Y como les decía, no quiero producir una... Mi intención no es causar como una especie de polémica entre si el saxo es mejor que el zafún o el zafún es mejor que el zafún. Creo que son dos cosas que cada uno tiene sus características. Y, a ver, si estamos hablando de alguien que profesionalmente quiere dedicarse a tocar un instrumento, creo que es difícil que alguien esté dudando entre el saxo y el zafún. Probablemente en ese sentido la mejor decisión sea el saxo, porque el saxo es un instrumento ya tradicional, conocido, donde van a poder encontrar mucho material, van a encontrar profesores, van a encontrar escuelas donde les pueden enseñar saxo, y donde después si quieren trabajar en eso van a encontrar un mercado laboral que sí va a andar buscando saxofonista y se sabe exactamente qué esperar de un saxofonista. En cambio de un saxofonista, no sé si realmente haya un mercado laboral para eso. Y además que no creo que haya mucha gente que dé clases de zafún también, así que es un poco difícil aprender. Así que profesionalmente probablemente no hay discusión. Pero sí estoy enfocado más en un público aficionado. Estoy enfocado en esas personas, a lo mejor como yo, que si bien no querían el saxo como una actividad principal, sí tenían ese interés por decir, hoy me gustaría tocar un instrumento como el saxo para tocar tales canciones y sonar de esta manera. Y todo ese tipo de cosas. Si tú estabas un poco en esa posición, que es la que estaba yo, a lo mejor te interesaría conocer un poco más del saxofon si es que no lo conoces, o al menos si ya lo conoces puede que las cosas que yo te diga ahora te permitan decidirte. Porque al menos esa fue la decisión que yo tomé. Yo nunca había tocado saxofon, tampoco nunca había tocado saxo, y me vi en esa disyuntiva. Dos instrumentos que no he tocado nunca, pero que me llama la atención tocar, por cual me decido, y finalmente me decidí por este. Y te voy a decir las razones por las cuales me decidí por el saxofon. No he descartado lo del saxo, así que en el futuro aún puedo quizás ponerme a tocar saxo ahí y continuar con eso. Pero por el minuto tomé el camino del saxofon, y las razones son las siguientes. Una, bueno, el sonido, si bien no es idéntico al sonido de un saxo, es bastante parecido, por lo tanto esa sensación que yo buscaba, en parte la voy a conseguir, y de hecho la estoy consiguiendo. Por otro lado, el precio. Un saxofon, a ver, este es un saxofon Maui, que vendría a ser lo que corresponde a un saxofon original. Este instrumento fue inventado por Brian Whitman, quien creó este instrumento. De hecho, él fabrica safons de bambú en Hawái, y este particularmente es un saxofon de plástico que su compañía fabrica en Illinois y se distribuye masivamente por el mundo. Los otros son aparentemente apebidos o más customizados, digamos. Pero este en realidad es el instrumento más común que se puede pillar. Y entiendo que hay otras marcas, hay otras especies de safons alternativos. De hecho, hay una serie de líneas de lo que se llaman como saxos de bolsillo. Entiendo que los únicos que deberían realmente usar el nombre de safun, que fue la marca que Brian Whitman creó y patentó, serían estos, los Maui. Pero hay otros, si ustedes buscan safun van a encontrar otras marcas también. Pero entiendo que algunas no son tan fáciles de tocar, así que ahí tienen que tener ojo con qué es lo que eligen. Pero bueno, entonces lo primero es el precio. En safuns o saxos de bolsillos similares de este tipo, van a encontrar desde 15, 20 dólares en algunas cosas que son como alternativas o imitaciones, hasta unos 80, 100 dólares o más, que ya serían estos safuns, como este safun Maui, que es el original. Que si bien puede ser un precio alto, comparado con un saxo, de todas maneras esto es más barato. Entonces una de las decisiones que yo consideré fue el tema del precio. Un saxo me imagino, entiendo que para los saxofonistas les recomiendan comenzar con un saxo de marca, usado, eso es lo que entiendo que más que recomiendan, más que algunos saxos chinos que se fabrican, que a veces la calidad no es tan buena. Pero me imagino que estamos hablando al menos de 300 dólares hacia arriba para un saxo, es decir, unas tres veces el precio de los safunes más caros que hay. Así que el precio era una de las cosas a considerar. Segundo, mantención. El saxo tiene una serie de mecanismos y clavijas que hay que tratarlas con cierta delicadeza, si bien son metálicos, tampoco es una cosa así que se vayan a quebrar solas, pero de todas maneras hay que hacerle una cierta mantención, me imagino que deben tener pequeñas lubricaciones, y si bien cada saxofonista mantiene su saxo, entiendo que cada cierto tiempo tienen que llevarlo a alguien que le haga una mantención general, mientras este safún es simplemente un pedazo de plástico que si yo le saco la lengüeta y esta abrazadera, lo puedo en realidad lavar y no hay ningún problema. Por lo tanto la mantención de esto es muchísimo más simple, cosa que también consideré porque en realidad me aburre un poco tener que hacerle más intencional al instrumento. Segundo, tamaño. El tamaño es, o en realidad tercero, el tamaño también es una cosa práctica, es decir, si tengo que ir a algún lado y quiero tocar el instrumento este, a él safú un bo y lo meto en la mochila, lo llevo en la mano, o lo guardo en un bolso y no hay ningún problema, es decir, si yo voy a tener que ir a algún lado y estar en el auto esperando perfectamente, saco mi safú, de hecho lo hago, saco mi safú y me lo pongo a tocar un rato. Si tuviera un saxo probablemente no haría eso con el saxo, o sea, no voy a ir y llevar el saxo y instalarme en el auto, entonces lo podría hacer también, pero lo más probable es que no lo haga, en cambio con el safú sí, voy, lo llevo, y si es que no lo ocupé, filo, no importa, lo traigo de vuelta, no hay problema. Eso es una cosa que consideré. Lo otro que consideré es el volumen. El safún no suena muy fuerte, la verdad que el safún, el volumen debe ser similar a una conversación entre las dos personas, mientras el saxo sí suena un poquito más fuerte. Entonces esto me permite a veces tocar hasta tarde sin molestar a vecinos o personas así. Quien toca saxo entiendo que a veces, en algunos casos, como que se encierran en un clóset o le meten calcetines para que el sonido no llegue a molestar a los vecinos o algunas personas cercanas, incluso hasta en la misma casa. Así que también esa era una consideración que tomé. Y lo otro es... Bueno, en realidad esto no lo tomé antes de tocarlo porque lo descubrí después de que ya tenía el safún. Y es que, claro, el safún está hecho escromático y está en escala... Este safún está en do. Y los saxos entiendo que están transpuestos. Es decir, las notas que yo toco no son exactamente las mismas notas en otro instrumento. Para eso hay que entender un poco más de música lo que son las transposiciones. Pero básicamente si en un saxo yo voy y toco un do remi y en otro instrumento toco do remi, no van a sonar iguales porque no son exactamente los mismos do remi. En realidad encuentro muy extraño que existan estos instrumentos transpuestos. Pero bueno, en rigor yo tengo que tocar... Si quiero tocar un do remi con un piano y que suene igual al del piano, yo en rigor tengo que tocar otras notas en el saxo. Por lo tanto, el aprender eso dificulta un poquito el dominar el instrumento. Pero eso fue algo que descubrí después. No fue algo que tomé la decisión antes de comprarlo. Y lo otro, el último factor que también lo consideré, era qué pasa si me compraba este instrumento y a la larga no me funcionaba o me aburría. Y todo fue una simple emoción que tuve en algún momento. Le reitero, esto no lo estoy pensando desde el punto de vista profesional, lo estoy pensando desde el punto de vista de un aficionado que de repente se entusiasma y dice Quiero tocar un instrumento como este, quiero sentir esa sensación así, sentirme como Kenny G o algo así. O algún otro saxofonista más tradicional. Bueno, ¿qué pasa si después se me pasa la emoción y solamente fue una especie de amor de verano? Probablemente abandonar un saxón no es tan complicado como abandonar un saxo. Es decir, no es tanto el dinero que voy a perder y no es tanto el espacio que voy a ocupar para meterlo en un cajón y dejarlo ahí abandonado. En el saxo probablemente voy a tener una maleta grande que está ahí arrumbada, acumulada y que finalmente nunca la aproveché. Así que eso también fue una de las cosas que consideré antes de comprarme el safún. ¿Qué pasa si no me funciona? ¿Qué pasa si esto realmente no anda? Ya, por lo menos tampoco es algo que me vaya a complicar mucho. Así que, bueno, esa fue mi decisión. Como les digo, esa decisión la tomé sin tener la experiencia ni de tocar safún ni de tocar saxo. Y no he descartado lo del saxo. Todavía sigue ahí en veremos. Pero el camino del safún fue mucho más fácil tomarlo. Entonces, si tú, así como yo, estás interesado a lo mejor en probar, tocar saxo y no conoces este instrumento, te invito a conocerlo porque puede ser una buena opción y a la larga puedes satisfacer a lo mejor ese interés y como yo quizás sea un escalón para después llegar al saxo. Al menos cuando tuve este instrumento, nunca había tocado un instrumento con lengüeta. Entonces yo sabía que era difícil, no sabía si iba a poder hacerlo sonar, si me iba a frustrar o algo así. Y la verdad que me tomó algunos minutos lograr el sonido y de ahí me tomó algunos días dominarlo un poco más y todavía estoy dominándolo. Pero también puede ser un buen escalón para medirte a ti mismo si es que funcionas con instrumentos de lengüeta o no. Así que te invito a conocer el safún. Si como yo o como muchos otros que he visto por ahí dicen, hoy me gustaría tocar saxo, o bueno, a lo mejor podrían probar el safún entremedio y ser una buena experiencia. Así que eso, te invito a conocer el safún. Adiós. Adiós. Adiós.